Realmente estamos esperando poder solucionar este tema con los vecinos del barrio Estación. Hoy nosotros estamos con una cuestión administrativa donde se había firmado un convenio con una de las titulares del loteo privado, ahí de la zona de Brown, y el pasaje Urrutia, que es donde se tiene que hacer la apertura de la calle. Bueno, tuvimos una observación desde el Consejo Deliberante porque ese convenio debía estar firmado por los cuatro propietarios. Entonces, bueno, se envió nuevamente asesoría legal para que se rectifique o se realice de nuevo el convenio y ahora estamos en tratativas con los cuatro dueños para que se pueda avanzar con el convenio. ¿Son todos hermanos? Sí, son todos hermanos. Hay tres que viven acá y una que vive en Radatili, que está con unas cuestiones familiares también. ¿Y ellos están de acuerdo? ¿Están prestos a colaborar con esto? Sí, sí, ellos están de acuerdo. Bueno, ahora surgió un imprevisto que lo tenemos que resolver con obras públicas, pero la idea es poder avanzar con el convenio y poder hacer la apertura de calle para que los vecinos del barrio Estación puedan tener el servicio de luz lo antes posible. Sabemos que estamos atrasados, sabemos que llevan muchos años reclamando, pero bueno, desde hace dos meses y un poquito más que nosotros tomamos la aposta de avanzar con ese convenio y entonces, bueno, y poder llegar a darles una solución. Bueno, entendemos las quejas, sabemos que es una necesidad y que tenemos que dar respuestas, pero hay cuestiones administrativas que nosotros no podemos saltar. Digamos, sí o sí nosotros tenemos que cumplir con lo que nos demanda la parte legal del Consejo Deliberante para este tipo de convenios con un privado, ¿no? ¿Se puede confiar que esté esto destrabado antes del fin de año? Esperemos que sí, 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 esperemos que a la brevedad posible podamos solucionar estos inconvenientes y que la gente del barrio Estación, los vecinos de ahí del sector de Labrón puedan tener la luz. ¿La sola firma alcanza para que el trámite sea ágil después con la cooperativa? Sí, a ver, nosotros tenemos que firmar el convenio, lo tenemos que pasar nuevamente al Consejo Deliberante, ellos lo tratan en comisión y después una vez que está aprobado por la comisión lo avalan por la respectiva ordenanza, o sea, lo ratifican con la respectiva ordenanza. Tratamos de que esto salga lo antes posible, esperemos que no nos vuelva a suceder este error administrativo y que lo podamos llevar a cabo lo antes posible, ¿no? Gracias. Gracias.